Osea nacimos siendo tontos Que vivan los tontos Que vivan los tontos Con lluvia y todo hemos llegado a preguntar a la gente acerca de los animales Aprovechando que están en la fiesta de la cerveza Y a ver que nos respondan estos locos Ahí esta Selena Ustedes Que les parece que los animales esten en el zoológico Encerrados Terrible La gente tiene que ser libre Los animales tienen que ser libres Todos nacemos y morimos libres Así que nada que ver Me parece que se preserva un poco también De la vida de estos animales Se preserva la verdad Pero la verdad también depende de como les tratan Y dependen de muchas cosas Es creo que una respuesta muy larga para una entrevista corta Muy mal ¿Usted? También pésimo ¿Por qué? Porque deberían estar libres Bueno para mi los animales siempre deberían estar en libertad Y no bajo ningún tipo de cautiverio Libertad para los animales La verdad no estoy de acuerdo Me gustaría que esten libres ¿Y usted? Los seres humanos en una cajaula Verás por un lado me parece mal ya que deberían estar en su estado natural Pero por otro lado me parece bien el tema de los zoológicos Porque si mantiene a ciertos animales que rescataron de circos o ese tipo de cosas Que están mal por un tiempo nada más Hasta que vuelvan otra vez a estar bien Y les van liberar ¿Ustedes aman a los animales? No es una manera de vida para nadie Creo que nadie debería estar en cautiverio ¿O tu crees que estaría bien que te... No por eso le pregunto a usted Porque no me entrevista a mi No, si, si, si No, creo que nadie debería estar ¿Usted? No, deberían de estar los animales en cautiverio Deberían de estar en su hábitat natural Realmente me parece lo peor, ¿cachá? O sea... Siento que los animales deben estar libres El cautiverio solamente es una atracción para lucrar, para ganar dinero Para enfocarse en muchas otras cosas, más todas las necesidades que tienen los animales Y solamente buscan... ¿Cómo te explico? La forma de llamar la atención para generar recursos y dinero para ellos Nada pues... Creo que todos creen... Pues mal Y igual parte desde la casa Porque también tenemos animales que domesticamos Y... Los tenemos en cautiverio y que pues han perdido su... Su... Animalidad Animalidad Zofilia No, Zofilia no Zofilia es sexo con animales Nunca ¿Estudiarías Zofilia para ayudar a los animales? O sea... Si pudiera hacerlo de nuevo tal vez... Nunca digas nunca Podría apoyar a alguien que quisiera estudiar Zofilia Sí, como por decirte veterinaria, sí Zofilia Zofilia ¿Y usted? No, no estudiaría Zofilia No podría Zofilia Sí Zofilia no es... Algo... Pervertido Sí, chisleca de una ¿Y usted? De una Zofilia Zofilia no es una rama Zofilia es sexo con animales Zofilia 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 Es la... Zofilia Zofilia Zofilia, la de los animales Estudiar a los animales Obviamente yo la estudiaría Ah pues... Sí, creo que sí ¿Y si le dan para estudiar Zofilia? Zofilia 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 ¿También? Zofilia Zofilia No lo sé No lo sé No lo sé A ver, por ejemplo un saltamonte No lo sé ¿Una araña peluda? No sé ¿Alguna ventosa? No sé ¿Una ventosa? ¿Por dónde hacen el amor los insectos? Pausa Pausa Yo digo que depende del insecto, ajá A ver, la araña peluda, ¿por dónde la herida? No sé, por atrás Una araña peluda por sus órganos reproductores ¿Dónde están? ¿Qué patas? ¿De las ocho? No, no, no ¿Tiene que abrir las ocho patas? Las arañas tienen ocho patas ¿Sí? Pensé que era la carrera de zoológico, mi amor Si te gustó lo que viste, suscríbete a nuestro canal, El Muy Señor TV Te invitamos a ser parte de esta gran familia